Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños. Aquí en Valledupar se realizaron varias actividades. La gobernación del Cesar, el ICBF, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y otras entidades participaron del evento. El acto que hemos vivido hoy muestra la solidaridad y la articulación de todas las instituciones estatales y de la misma sociedad civil en contra de este flagelo que afecta a nuestros niños. La mañana de este miércoles cesaron actividades los conductores de la empresa Cotracosta y Contrasegua. Una de las inconformidades de los manifestantes es la competencia del transporte ilegal. Jueces y fiscales de Valledupar se unieron al Plantón Nacional organizado por Azonal Judicial y que estaba programado para la mañana de este miércoles. El Consejo de Estado recientemente en la sentencia de unificación del 2 de septiembre del 2019 ratificó el derecho que tienen los jueces de la República de percibir una prima especial equivalente al 30% del salario básico mensual. En la finca Altamira de la vereda La Cuchara, en jurisdicción del municipio de La Gloria, en el sur del departamento del Cesar, instalaron una bandera alusiva al ELN. Según se conoció, tropas del Ejército Nacional retiraron el símbolo de la guerrilla que amenaza con un paro armado este viernes. Por su parte, las autoridades se refirieron a este hecho. Ese trabajo conjunto de su Ejército Nacional y Policía Nacional se desplegará en toda la jurisdicción de su décima brigada para garantizar la libre movilidad y las actividades de nuestros ciudadanos. Los invito a no apoyar este tipo de actividades. A 25 años y 4 meses fue condenado el asesino del comerciante José Abuchaybe. La diligencia judicial se realizó en el juzgado tercero mixto con funciones de conocimiento. El homicida, identificado como Alfonso Catalino Gutiérrez, fue sentenciado como coautor luego de preacordar con la Fiscalía. En medio de una riña, una persona resultó baleada en el municipio de Bosconia. Geiner Barcas Negras recibió un disparo en el abdomen y permanece en delicado estado de salud en una clínica de la mencionada población.